Vámonos con un dueto En un universo negro Como el ébano más puro Voy a construir de blanco Nuestro amor para el futuro En una noche cerrada Voy a detener el tiempo Para soñar a tu lado Que nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos Donde nadie nos obstruya el pensamiento Volar, volar sin miedo Como palomas libres Tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar despiertos En un mundo sin razas Sin colores, sin lamentos Sin nadie que se oponga En que tú y yo Nos amemos Desde una montaña alta Alta como las estrellas Voy a gritar que te quiero Para que el mundo lo sepa Que somos uno del otro Y jamás nos dejaremos Y jamás nos dejaremos Y aunque nadie nos entienda Por nuestro amor viviremos En un universo negro Como el ébano más puro Voy a construir de blanco Nuestro amor para el futuro En una noche cerrada En una noche cerrada Voy a detener el tiempo Para soñar a tu lado Que nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos Donde nadie nos obstruya el pensamiento Volar, volar sin miedo Como palomas libres Tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar despiertos En un mundo sin razas Sin colores, sin lamentos Sin nadie que se oponga En que tú y yo nos amemos Nos amemos Soñar despiertos Soñar despiertos Vivir lo nuestro Voy a detener el tiempo Y mantener a mi lado Nuestro amor que es sagrado Soñar despiertos Vivir lo nuestro Solo viviré, solo viviré Lo nuestro Amarnos hasta quedar sin aliento Soñar despiertos Vivir lo nuestro Volar tan lejos Como palomas libres Como el viento Soñar despiertos Te siento Vivir lo nuestro Soñar despiertos Soñar despiertos Vivir lo nuestro Soñar despiertos Soñar despiertos Soñar despiertos Soñar volar Volar sin miedo Soñar despiertos Vamos a vivir lo nuestro Soñar despiertos Déjame, déjame amarte Hasta quedar sin alguien Soñar despiertos Soñar despiertos Soñar despiertos Vivir lo nuestro Soñar despiertos Volar tan lejos Como palomas libres Como el viento Soñar despiertos Soñar despiertos Te siento Te siento Ay, negrita Ay negrita Quédate Quédate aquí conmigo Soñar despiertos ¡Gracias!